Oh, aquí se me, el corazón, róvame, la respiración, llévame, a donde tú quieras, un amor, acrílias, y amigos tamborompanyan. Vamos con el dom توjo de diarn a su vez, pues nos dejo de díaِّ yame en sus tormentas, llévame, la respiración, llévame, vamos con el rubbing de delagüe en toda esta weed y nos dejo, ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo!